¡Muñequitas! ¡Vivir! Una voltecita sensual ¡Esa voltecita sensual! ¡Una voltecita sensual! ¡Para chicos es! ¡Ahora sí! Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Estudios Cantamos récords Juliaca, Perú Esa cinturita, es la cadherita Esa cinturita ¡Huevense! ¡Sí! ¡Dil a forma, forma, hacia arriba! ¡Dil a forma, forma, hacia arriba! ¡Vamos, maravillosos del escenario! ¡Dil a forma, hacia arriba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida soportaré, me iré Bajo la lluvia te esperé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida soportaré, me iré Bajo la lluvia te esperé ¡Es el pasito de los maravillosos del escenario! Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá ¡Eso! ¡Muébete, muébete, muébete! ¡Así, así, así! ¡Que sigan bailando, que sigan gozando! ¡La gente linda del Perú! Bolivia, Argentina, Chile, Brasil ¡Está contigo! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita!